Muy buenos días, soy el Comodoro César Cunietti, Subdirector General de Investigación y Desarrollo y estamos en los preparativos para la celebración del día de mañana de los 50 años de investigación y desarrollo en la Fuerza Aérea Argentina. Por lo cual queremos invitar a toda la comunidad a que nos acompañen en una jornada de puertas abiertas. A partir de las 14 horas estaremos aquí con pruebas en vuelo de nuestras aeronaves, que muestran los desarrollos del pasado y cómo vemos el futuro desde investigación y desarrollo. Así que toda la comunidad está invitada a acompañarnos aquí en el CELPA 1 Chamical.